Es bueno que salga todo. Y por tu pregunta, los jueces van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen. Que todos hablen. Si dicen que no es nada más Murillo Karan, pues que Murillo Karan diga quién le dio la orden. Es un proceso judicial, todos los acusados tienen derecho a la defensa y quienes están sosteniendo la acusación, que son ministerios públicos, tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho, no en un estado de chueco como se vivía antes o de cohecho. Es decir, Murillo, ¿podría acogerse a este criterio de oportunidad? Usted ha dicho que este es un asunto de estado, el caso Ayotzinapa. Para saber realmente qué pasó, ¿podría hacer esta figura? Sí, todos, inclusive sin acogerse. Este es un asunto de dignidad. Si alguien está siendo acusado injustamente, tiene que hablar. ¡Gracias!